Check, 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 saludos, saludos con ustedes Mega P, AK 80 Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena Estamos haciendo las video reacciones de la semana Entramos en la tanda de La Plena mi gente Ahora mismo lo que traemos es una video reacción de una canción de Akim con Chamaco La canción se llama Paren Firme Esta canción es una canción que se pegó durísimo aquí Tiene como dos años ya desde que salió Si no me mal recuerdo fue como a finales de 2019, principios de 2020 Una vaina por ahí, tú sabes, ¿no? Esta canción es parte de una controversia que se dio Una tiradera entre Akim, Chamaco, Elbosa también y Dubovsky Entonces cada uno de ellos en su momento parece que tuvo un pequeño malentendido Altercado con Dubovsky Aprovechado cuando Chamaco salió, que Chamaco salió también Se pegó y empezó a tirarle Ellos tienen una cosita ahí que sucedieron Pero gracias a Dios esto no se fue a nada fuera de línea Ni tampoco hay daños colaterales Simplemente fue una tiradera un poco agresiva y todo Pero simplemente fue una tiradera básicamente musical Nada se fue personal Ni tampoco salió del contexto de lo que era tiradera de canciones Que es algo muy bueno y demuestra un poco de madurez A veces en estas tiraderas el problema no son tanto los artistas Sino los que andan con ellos, sus círculos Los que están anexados a ellos Hay veces que siempre hay uno que quiere figurar y quiere hacer vaina que nadie le mandó a hacer Pero pasan ese tipo de cosas Tú sabes cómo, ¿no? Así que los felicito por haber atendido eso Soltado muy buenas canciones Esta canción particularmente voy a hacerla tipo reacción, tipo reseña Porque conozco algo de lo que es el suceso Escuché algunas partes de la canción Pero realmente la canción no la he escuchado completa Hasta el sol de hoy no la he escuchado toda entera Tampoco he visto el video Así que por eso digo En lo que ya he escuchado en la canción Lo que es la reacción y reseña Un pequeño review, ¿verdad? Y de esa manera que vamos a ir navegando esto ¿Y o no? Entonces acá abajito le dejamos el Instagram De esto es plena para que nos sigan allá En la descripción del video Le dejamos el enlace al canal Donde se posteó Para los que no lo conocen Pueden pasar por allá y ver el contenido Además de eso queremos aprovechar Y felicitar a Chamaco, ¿verdad? Ya que veo que en el canal Recientemente llegó a los 100,000 suscriptores Así que felicidades Chamaco Sigue le metiendo, sigue subiendo Sigue haciendo lo que estás haciendo, loco Así que felicidades nuevamente a Chamaco Con sus 100,000 suscriptores También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio Estamos acá a la orden Encontrarán asimismo el enlace a la cuenta de Paypal Si bien lo que hacemos les gusta y agrada Y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución Un saludo muy especial A todos nuestros contribuyentes Asimismo a nuestros contribuyentes de la semana Los cuales son Luis Reyes Santana Y Julio Díaz Quiero también enviarles un saludo cordial A toda mi gente de la República Mágica Que se pasan por acá Siempre dando el apoyo De verdad que sí se les agradece inmensamente A mi panameña community En Flatbush Boston En Atlanta En Tampa Florida Miami Toda esa vaina por allá Los que todos mis panameños Que andan sueltos por ahí Saludos a todos ustedes Mi gente acá en la City En Colón En Boca En Chiriquí Etcétera Etcétera También saludo a todos los que pasan por acá Siempre den sus saludos Ustedes saben que es lo que es No olviden darle like al video También suscríbanse Si no se han suscrito Y toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones Cuando subimos nuevo contenido Vamos a meterle de una vez a esto También quiero mandarle un saludo a Mr. Wolf Sé que está un poquito mal Está hospitalizado Espero que se recupere pronto Wolf Espero que estés muy bien hermano Cualquier cosa tú sabes Estamos acá a la orden Compa Se le quiere gratis Usted es mi family Loco Tú sabes que es lo que es Vamos para encima con esto Loco Bomba 2D films English Para que vean como se ahogan los peces Como así Dejen que el diablo Los veces Siete veces Para ver como se ahogan Los peces Vaina loco What the razz No se habla mucho En esta joda El que la hace Solo tiene que atreverse No se tiene que hablar mucho El que va a hacer Solo tiene que atreverse A lo que va a hacer En otras palabras Loco Dicen ellos que van a tirarme Hoy Que donde me vean Van a soltarme Yeah Que solo dicen Pa intimidarme Yo quiero verlo Yo quiero verlo Oh El video parece que lo grabaron en Colón Aunque no ha sacado muchas tomas Vaina pero tiene como que ese tono Y creo que por ahí leí algo Que decía algo de Colón Una vaina así Pero bueno Igualmente Ustedes están viendo Este es un danzal crudo Este es una plena Reggae en español Danzal panameño Esto es plena Eso no se niega Por ninguna parte Miren como ellos Están caminando El instrumental Así que vamos a darle Un puló Para eso Para que la agarren Del principio Con la intro Y todo Para que vean Que esos manes Navegaron esta vaina fácil Tu sabes Este es una intro Que no se va Totalmente rapeado Y vaina Sino que Va con un tonito Un poquito melódico Tu sabes Tiene un cantadito Ahí si le prestan atención Y uno a mini Se mete de una vez En la canción Entra aquí Con el coro Están viendo Tiene ese tonito Melódico Rapeado Y viene el coro Dicen ellos Que van a tirarme Que donde me vean Van a soltarme Que solo dicen Pa intimidarme Yo quiero verlo Yo quiero verlo Hoy La coreografía Es de danza La de culio Dicen ellos Que van a tirarme Yo Que donde me vean Van a soltarme Lo que dicen ellos Eso lo dicen Pa intimidarme Yo quiero verlo Mejor que para el Murphy Que para Aquí es donde entra Vieron Una intro Medio cantadita Fue la intro Entra el coro Ahora este es un subcoro Ustedes ven Entonces aunque sea Una canción Chacal y vaina Pero cuando tu tienes Esos elementos Tu haces que la canción Sea un poco Más comercial Tu me entiendes La gente tiene Esta ideología De que comercial Tiene que ser algo Pero tu puedes Hacer un estilo comercial En algo Aunque sea underground Porque comercial Puede ser cualquier cosa Antes de que Reggae en español Se conociera Como reggaetón Y todas esas evoluciones Que se han dado Era underground No era comercial Lo comercial En ese momento Era el rock en español El pop Otro estilo No como se hace ahora Que ahora suena Como reggaetón Eran otra cosa Que eran comercial En ese momento Así que ahora Lo que ustedes dicen Que comercial Antes no lo era Así que ahora mismo Esto Tu tal vez lo ves Como que algo Underground No es comercial Pero de la manera Que se estructuró La canción Lo hace un poco comercial Porque lo hace Coriable Lo hace Que la gente pueda Cantar el son Porque tiene un coro Y un subcoro La coyeron Bueno No le vamos a explicar Mucho de eso Vamos a ver Cuando chamaco Active la sensibilidad Y Antes que chamaco Active la sensibilidad Si no se si está Hablando de la sensitiva Si a eso es que se refiere Ese pedacito No agarre bien Ese código Pero tú me entiendes Como que antes Que se active la sensitiva Donde él dice Que para en Murphy Señora acá En Panamá Desde los años 70 A principios de los 80 Se tiende a hablar al revés No al revés Sino que a dividir Las sílabas Dentro de la palabra Y ponerlas de atrás Para adelante Entonces firme Murphy Tú sabes Así mismo Es como hablamos nosotros Por eso ustedes oyen Que muchos panameños dicen Que sopa Que viene de que pasó Entonces pasó Sopa Tú me entiendes De atrás para adelante Tú divides la sílaba Y la invierte Eso es una vaina Que aquí se hace De hace tiempo Tú me entiendes Desde que yo era chiquito Vamos a hacer eso De nuevo desde aquí Cuando chamaco A ti ve la sensi Y tú lo veis Que ploplo Cuando venga la cuadrilla Dice no, no Murphy Que para en Murphy Cuando él se dice A ti ve la sensi Y tú lo veis Que ploplo Y cuando venga la cuadrilla Dicen no, no Tú lo veis Que ploplo Que quieren problemas Pero ven a la cuadrilla Y dicen no, 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 no Usted no tan duro Ustedes son cueco oculto Cueco aquí en Panamés Homosexual, loco Así que Cuando dicen que me tienen Usted ya sabe Que es lo que es Ubicado Su familia Ya está preparando El culto Dicen que me tienen ubicado Pero su familia Es la que ya está preparando El culto No conocen a Totorrina O sea No estoy seguro Quién es tampoco Pero yo creo que Ese es como que Un mafioso italiano Una vaina así Creo que he escuchado El nombre mencionar Así, no sé Meña desde chiquillo Ahora grande Tú quieres ser maleante Maniga Esa vaina No tiene sentido Meña desde chiquillo No sé si en Colón Meña tendrá otro significado Pero meña Es lo mismo Divide la sílaba Y la pone al revés Era Ñame Entonces Ñame Alguien que le llamaban Que estaba medio tocadito De la cabeza Que estaba tontito Brutito Loquito Una vaina así Y ahora de grande Que tú quieres venir a hacer Y que Que hay puro carrito Y ustedes todavía Con martillo Oye Armamento serio Oh No Que paren Melfi Que paren Melfi Bonita como salió Del verso Para volver a entrar El coro con esa Loco Criminal 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 Esa me gustó Loco Esta canción Está durísima Compa Ustedes pueden ver Que sea como sea En danzar Y todo También se usan Buen palabreo Igualmente Hay buena métrica Igualmente Hay punchline Pero si ustedes ven Se enfoca más En la entonación De caminar El ritmo De montarse bien Con el ritmo En vez de un palabreo Bien jugado Tipo de rapeo Esto es la diferencia Entre un rapero Y un rapeador Así que Para que sepan Esto es así Melfi Cuando el ceriza Activen La sensi Y tú lo ves Que es Blo Blo Y cuando Venga la cuadrilla Gritan No No Melfi Que paren Melfi Cuando Chamaco Activen La sensi Este video También se grabó En la loma Loco Yo pensé Que fue en Colón Pero parece Como que hay Toma Meclat Como que Algunas fueron En Colón Y otras Allá En Pueblo Nuevo Tú sabes Que lo que De en su comentario Pero estoy viendo Como que fue En la loma También hay pedacito Ahí Cuando ven A la cuadrilla Dicen No Dime si activo Así Pueblo Nuevo Sitio Offi Fue Cuántos son Los que están De ronconcito Sé que les duele Haberme pegado Ese pedacito Sí, 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 sí Tiene esa energía Hay que traerla Donde viene Entrando Chamaco De nuevo Loco Dime si activo A los torpes Cuequito Cuequito También otra forma Aquí de decir Homosexual Tú sabes Tú me entiendes El mal le dice Dime si activo A los torpes Cuequito Se activo A los torpes A los brutos A mis mongoles Tú me entiendes La maleantería Dime Sí o no Vamos para encima No me dice Bueno cuero Vamos a meterle a eso Dime si activo A los torpes Cuequito Cuántos son los que están De ronconcito Sé que les duele Haberme pegado Con perdón Mamá Los tengo callado Amenacen Me prometan tiro No le doy contra La firma No me viro No le doy contra No me echo pa' atrás No me le viro No 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 Tan equivocado Y tampoco Camino Resguardado Nada de eso Miedo Miedo a la muerte No le tengo Si de ahí vengo Si tú supieras El queso Que te tengo Ese fue Tremendo Fucking line Ahí compa Una barra Chuchona Ahí compa Esa fue Una barra Dura Si o no Vamos a darle Un fucking pulo Para eso Que se lo merece Manito Eso se merece Un fucking pulo Loco Dice así Tan equivocado Y tampoco Camino Resguardado Miedo a la muerte No le tengo Si de ahí vengo Si tú supieras El queso Que te tengo Ya toditos Están muertos Rata y ratones Ya se lo dijo Humberto Rata y ratones Esa es la canción Del boss Ya se lo dijo Eh loco Tú te estás muerto Por eso Balas como confeti Aquí hay más feos Que la cara de Betty Oyeron eso compa Balas como confeti Aquí hay más feos Que la cara de Betty Loco Manito Rantan de lírica dura Bueno punchline Te vine a faltar El respeto Soy lo más hijo de puta Del gueto Ese pedazo compa Este verso Está durísimo Durísimo El verso de Akim Está bueno Pero el verso Es chamaco Raz El flow La vibra La agresividad La melodía Y todo Porque el más rapea Y mete melodía también Raz Duro 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 Dicen ellos Que van a tirarme Que donde me vean Van a soltarme Ey Eso lo dicen Pa' intimidarme Yo quiero verlo Yo quiero verlo Yo quiero verlo Yeah yeah Dicen ellos Que van a tirarme Que donde me vean Van a soltarme Y que más dicen Eso lo dicen Pa' intimidarme Los manes Lo que ustedes ven Ahí ese fuego Eso es algo Que se tomó Del danzar De Jamaica Eso le dicen Falla torch En americano Dicen falla touch O falla touch Aquí en Panamá Es falla touch Como le dicen acá Pero eso es algo Que tú vas a ver Bastante El crew de chamaco Esos manes Revolucionaron El uso del falla touch De nuevo Por decirlo así Porque ya no había Tantos rapeadores Realmente utilizándolo Con ese Que realmente Tuvieran esa pegada Y que tú irán Usando falla touch En su concierto En su evento En su buena En su presentación Entonces Los manes Lo pusieron caliente Otra vez Lo metieron hat Otra vez Yo quiero verlo Yo quiero verlo Del dicho al lecho Hay mucho estrecho Y ustedes no tienen frío El pecho Quisiera verlo Cuando sientan la presión Como La presión La presión La presión No señor Una más que va Si pistola no se ve Calibre que no corta Pudo desboca Lo caro en la calle Inténtalo No daré más detalles No, no Ustedes no pueden Echarme el cuento a mí Tú estás viendo Una vainita así como así Los hombres de Panamá No van a entender Esta vaina Cuando esto sucedió Cuando esto salió Esto estaba por todos lados Esto fue una vaina Fea, fea, fea Pegado, pegado Estaba esta canción loco Dile al Chuaima Guagua Que nosotros venimos Donde las ratas Se escogen como mascota Oye Aquí se dice Oye Oye Interesante mi marca Que parezca Diffy Mg Say what Beto el yeyo Yo for De la parte de los saludos Tú sabes Queda como Un minuto de outro Parece que nos van a llevar Aquí Vamos a ver Saludos a Kirkao Se hizo el loco Con esta instrumental Esta instrumental Está brutal La camino bien Kirkao Así que felicidades Porque este ritmo Está suena Estrada El ritmo Es fucking dope You hear the man Say the rhythm Is fucking dope Yeah man La instrumental Está dura Está brutal Tiene muchos De esos elementos De las instrumentales De ahora Si ustedes Escuchan Algunos de los Kilos Y vainas de eso Tú sabes ¿No? Suena casi como Esas instrumentales Tienen arreglo De esas instrumentales De trap Pero me gusta Que el tamboreo Como usó El tambor Como eso Danzar clásico Lo mezcló bien Lo mezcló bien El tag El tag Que se pegó Explótate como Alcaeda Seguimos en modo rebelde Todos esos son los tags Que se pegaron Los lapecillos También la votaron Haciendo su coreografía Los manes Vigo Punocef Loco La fucking boss Del gueto Loco Quieran o no quieran Yo bosa La niña anda motrosa Ni cinta Ni cacara Nene bomba De lo mío Eustacio Fidel Guerra Saldaña Cuando estaba preso El Tachi todavía Free Tachi Yeah man Yeah man Yeah 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 Y dejamos eso Hasta ahí You know Wow Por eso le dije Que esto teníamos Que hacer lo tiempo De una reseña Slash Reacción Porque hay partes Que yo no conocía Del tema Y el video No lo había visto Así que Esto fue interesante Un video Bastante underground Si ven Esta vaina Es gueto Loco Pero se deja llevar Si ustedes ven Esta vaina Tiene su buen par De reproducciones También creo que Vi que tiene Como 5 millones Piquillos Así que La canción Dejó su estampa Dejó su marca Y esto va a quedar Siendo un clásico Yo le digo De aquí en 10 15 años 20 años Esta canción Todavía se va a hablar De ella Todavía va a aprender Cuando se ponga Así mismo Como tenemos Algunas Que son clásicas De tiempo De tiempo De tiempo Esta es una de ellas Como digo De nuevo Me agrada De que esto No escaló a más Y que estuvieron Manejándose bien Y que esto se manejó Totalmente musical Así que saludo a todos Tremendo tema Esto estuvo bueno Más que todo Esto yo lo descargué Porque Viene el remix ¿Verdad? Con Movado Y con Conscience Y ese remix Y ese remix Yo voy De una vez Hacerle la reacción Por ahí vi Que está el audio Estoy esperando Ver el video Pero la ansiedad Me está matando Así que creo Que voy a meterle A la reacción Del audio De una vez Loco Vamos para encima Si ustedes vieron Algo que yo no vi Si escucharon Algo que yo no escuché Si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito En like Compartan Y todo ese poco de vaina Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Y se andan por la calle Por favor Cuídense 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 Se les quiere de gratis Loco Bless